Bueno, si el Senado se apresta a aprobar como único mecanismo para elegir a los candidatos la primaria es abierta, a mi juicio yo creo que estaría cometiendo un error. No solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político. Todos los sectores de la sociedad, los partidos políticos, las instituciones empresariales, las instituciones de la sociedad civil, le han advertido al Congreso que eso no sería legítimo. Que una ley de partidos políticos no le puede imponer a los partidos políticos una metodología única para elegir a sus candidatos. Que eso hay que reservárselo a los partidos políticos que ellos elijan internamente cuál es el mecanismo que ellos van a utilizar. Como existe en la mayoría de los países del mundo. Entonces yo creo que sería un grave error que el Senado de la República se apreste a aprobar esa modalidad. Pero esa es la democracia. Pero vuelvo y reitero, sería un error y que se preparen a ver las consecuencias porque eso de una u otra forma puede generar aquí en este país una crisis política. Ya los partidos de oposición le están advirtiendo al Congreso que no están de acuerdo con ese mecanismo. Y una ley de partidos políticos tiene que ser el fruto del consenso de las fuerzas políticas. No de un único partido o de una única facción de un partido político que es lo que se quiere imponer. O sea que nosotros de pleno rechazamos eso.